El día de hoy nos vamos de aventureros y vamos a conocer un parque que se encuentra en el centro de la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán y que recibe por nombre el Parque Centenario. Este parque de verdad se los recomiendo si ustedes se encuentran cerca del centro de Mérida. Tiene demasiadas atracciones, no me voy a adelantar a decirles qué es lo que tiene porque quiero que me acompañen a ver este video. Vamos pues a esta visita. Este hermoso parque llamado Centenario se encuentra ubicado en la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán exactamente en la avenida Itzae sin número con calle 59 en el pleno centro de esta hermosa ciudad. El recorrido está acompañado de unas huellas de felino plasmadas en el piso que nos guían durante todo el trayecto. Metro a metro se encuentran también diferentes tipos de estatuas de animales, figuras de niños o niñas y diversas caricaturas. La primer parada es Educaz, un espacio para que los niños y adultos conozcan un poco más sobre los animales que hay en el planeta. En este espacio podrán disfrutar de videoclips llenos de mucha información de cada especie animal. Así como exposiciones de animales, como pueden darse cuenta, el día de hoy la exposición fue de tortugas en donde pueden observar la figura de dicha especie hecha con diferentes materiales. El salón está lleno de imágenes de animales, libros, dibujos y carteles. Sin duda, es un primer paso que arregla emoción a esta visita. Continuando por el recorrido se percatarán que los pequeños negocios están presentes durante todo el tiempo con la venta de juguetes, snacks y, por supuesto, recuerdos del parque. La segunda parada es un espacio para observar una pequeña cascada que cae sobre las aguas de un largo artificial, el cual está diseñado para que los aventureros naveguen sobre él con pequeñas balsas impulsadas por remos, disfrutando así de una primera aventura extrema. La siguiente parada es uno de los puntos más atractivos del parque y eso es el zoológico, en donde encontraremos una gran variedad de hermosos animales como cebras, avestruces, chivos, tucanes, diferentes especies de tortugas, tigres, tigrillos, leones, hipopótamos, monos, mandriles, orangutanes, cocodrilos, como también un serpentario, un jaguar y una jirafa. Sin duda, un gran zoológico en pleno centro de la ciudad de Mérida. Al finalizar el recorrido del zoológico empieza el espacio recreativo, en donde podrán disfrutar de diferentes juegos para los pequeños de diferentes edades, así como un gran número de juegos mecánicos que están a un precio muy accesible. Por supuesto, Valentino no pudo resistirse a ninguno de estos juegos, por lo que nos vimos en la necesidad de treparnos en algunos de ellos. Después de las atracciones se encuentra un vagón de tren de tamaño real, en el que en el pasado fue un restaurante y hoy en día es solo una gran pieza de exposición de este medio de transporte. La última parada es uno de los atractivos que más llama la atención a las familias. Esto es el trenecito. Y no me lo van a creer el costo que tiene este. El boleto tiene un valor de un peso por personas. Tal cual escuchan, un peso, lo que está súper accesible para todo público. La verdad, me dio ganas de invitar a toda la gente que estaba haciendo fila en ese momento. Después de haber adquirido el boleto, hay que formarse en la estación de subida, en la que se tiene que estar de pie por algunos minutos. La verdad, es bastante rápida la espera, puesto que hay dos trenes en funcionamiento que ayudan a que todo sea más fluido. Cuando llegue el tren, es momento de abordar. Cabe señalar que cada vagón tiene un espacio disponible para tres personas. Así fue como nosotros nos logramos acomodar. Y arriba del tren, se hace un recorrido por todo el parque centenario, por toda la periferia del mismo. En el recorrido podemos observar algunos animales del zoológico de manera muy rápida, pasando por un pequeño puente de estructura metálica, mientras se observan juegos mecánicos ya antes mencionado. Pero lo emocionante de este lindo recorrido en tren, es el túnel de piedra, en el que todo se pone oscuro, provocando el grito de todos los niños mientras se atraviesan. En el resto del recorrido, se observan muchas áreas verdes y el exterior que rodea al parque. La estación de descenso se encuentra metros antes del de ascenso, por lo que le da una mejor organización entre las personas que bajan y suben. Déjenme ver en los comentarios qué les pareció este pequeño parque ubicado en el centro de Mérida. La verdad, está muy, muy, muy entretenido para que ustedes actúan con sus hijos y, por qué no, para que ustedes también se diviertan. Amigos, en esta ocasión ha sido todo. No se olviden de compartir, suscribirse al canal y, por supuesto, dejar su valioso like. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!